Bueno, primero la rechifla, la advertencia del presidente, el presidente pide a los ciudadanos que se calmen, que analicen las cosas, que se trata de hacer las cosas diferentes, les reclamó que se mezcle la politiquería con el gobierno, mandó al carajo a los corruptos oportunistas, no identificó quiénes, trató de seguir con su discurso para informar de resultados de las becas, les preguntó que si ya les estaban llegando las becas y le dijeron que no. Porque a veces, por la grilla, por la politiquería, parece como si no estuviésemos haciendo nada, llevamos 14 meses y a ver, yo les digo, no están recibiendo más del doble los adultos mayores en pensión, es lo mismo que antes. ¿Qué no están recibiendo las niñas, los niños con discapacidad, su pensión? ¿Saben cuántas becas estamos entregando? Claro, claro que falta, pero ¿saben cuántas llevamos entregadas? 11 millones de becas en todo el país. A ver, les pregunto, ¿no todos los que estudian preparatoria tienen sus becas? Bueno, pues seguían los desencuentros, el presidente, este tema de las becas que normalmente le daba resultado ayer en Tabasco, la gente le dijo, no, no están llegando, presidente, no está, alguien no le está pasando la información bien al presidente. Entonces, cambia de tema el presidente y le recuerda a los tabasqueños que habían sido beneficiados, ellos, como ningún otro estado, con la condonación de los adeudos que tenían con la Comisión Federal de Electricidad. Este asunto que proviene de muchos años atrás, cuando López Obrador era dirigente partidista, cuando perdió una elección, cuando llamó a la resistencia civil y por años se dejó de pagar la luz en Tabasco y ahora como presidente ordenó la cancelación de todos esos adeudos. Pero la gente tampoco le aceptó ese argumento al presidente y así fue este segundo encontronazo. Siempre digo lo que pienso. ¿Saben que se decidió que las deudas anteriores por la resistencia quedaran saldadas? ¿O no fue cierto así? Ah, ¿cómo no? ¿Qué pagaron lo anterior? No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos analizando. No, 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 no. Si no es que va a ser a gritos y a sombrerazos, no. Aquí es la cabeza, aunque se tenga el corazón caliente, pero la cabeza fría. A ver, ¿no hubo borrón y cuenta nueva? A ver, que levanten la mano los que digan que no hubo borrón y cuenta nueva. Ahí está, ya sé. Que levanten la mano los que sostienen que sí hubo borrón y cuenta nueva. La mayoría. Bueno, con decirles que hasta los tuve que padecer, porque en otras partes del país me decían, como es usted de Tabasco, allá sí, hubo borrón y cuenta nueva. Y acá no. Y ahora ustedes mismos, mis paisanos, me dicen que no. Hubo borrón y cuenta nueva, vuelvo a preguntar. A lo mejor, algunos no, pero la mayoría sí. Y va a venir Manuel Várquez, el director de la Comisión Federal de Electricidad, para bajar la tarifa, para que haya una tarifa justa para todos los tabasqueños. Bueno, pero la cosa no paró ahí. El presidente habló casi cerca de media hora, o intentó hilar un discurso de media hora, pero la gente protestó y siguió gritando, consignas en contra del gobernador y un presidente municipal, que evidentemente a nivel local no le están respondiendo a la gente. Como hay muchos gobernadores y gobernadoras, y como hay muchos presidentes municipales que navegan de muertito, pero cuando se para el presidente, pues la gente ve la oportunidad de presentar un reclamo. Ayer pasó esto con el presidente en Tabasco, que se vio en estos problemas, y tuvo un nuevo encontronazo con el público. Aquí, muy cerca, miren, ahí están los gritos. ¿Qué ganamos con eso? ¿Van a seguir gritando del presidente municipal? Pues yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy terco. Hasta que escuchen. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya no voy a poder seguir hablando. Porque así no se puede. No quiero politiquería, no quiero grilla. ¿Me van a escuchar? Quiero decirles que... No, es que no debe ser así. A la autoridad se le tiene que respetar. Dice un dicho mexicano que nadie es profeta, no es profeta en su propia tierra. Y eso parece haberle sucedido ayer al presidente López Obrador. Pero al margen de que es porque sea su tierra, por la confianza o cercanía que tenga la gente, no perder de vista dos temas. Uno, los programas sociales están teniendo problemas para llegar a todos producto de la falta de eficiencia que ha tenido la estructura alterna que armó el presidente López Obrador a través de la Secretaría de Bienestar y otras dependencias. Y también por problemas de corrupción que se comienzan a denunciar en algunos estados. Ayer el presidente lo ha constatado allá en Tabasco. Y por otro lado, hay evidentemente un claro rechazo de la postura del presidente de levantarle la mano a los gobernadores que localmente son auténticos fantasmas o virreyes a los que no se les puede acercar y decirles absolutamente nada contrario a la actitud del presidente que tiene con la gente. Ahí está pues el tema. Lo que resta saber es cómo le irá al presidente López Obrador en sus próximas giras en otros estados. Lo de ayer parece ser el inicio. Ya lo veremos. Lo de ayer parece ser el inicio.